¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla Hidromático. Quien les habla, para los que no me conocen, Omar Chiquín, especialista en transmisiones automáticas con más de 40 años de experiencia. En esta oportunidad vamos a estar contestándole a un amigo de youtuber que nos hizo una pregunta y me pareció muy importante porque les pasa a muchos vehículos. En esta oportunidad, el Toyota Sensación. Vamos a estar respondiéndole una pregunta a él. Antes, quiero pedirte que te suscribas al canal. Al finalizar el video, si te pareció importante, no olvides dejarle un like y vámonos de inmediato con la pregunta. Quinquel Quintero. Buenas noches amigos. Tengo una Toyota nueva sensación automático. En frío no hace los cambios. Ya en caliente anda fino. Será problema de sello de la caja, de la transmisión automática. Exactamente. Los sellos de la transmisión automática son el problema que tiene tu vehículo. Y quiero hacer esta explicación para que puedan entender y para que vean las opciones que tienen para su vehículo. Todo dependiendo del cliente. Estos hay que transform fondamentalmente de decirlo. Y esto no es un problema de lo que importa. En el momento oportuno. La falla que está diciendo él en frío no cambia Después que calienta, el carro anda perfecto Después que calienta, el carro anda perfecto Porque los sellos están calientes y se ponen suaves Esa es una falla muy común en este tipo de vehículos ¿Qué son los sellos? Estos son los sellos Ven cómo se ponen cuando están en frío Cuando están en reposo No se menean ¿Y cómo deberían de estar un sello en buenas condiciones? Así Que si lo pones así El malo y ve el nuevo Ahí te puedes dar cuenta De cómo se pone el sello cuando está frío Y por eso no aplica los tambores Tiene fuga interna Y el carro no cambia El sello debería estar así ¿Cuáles son las opciones que tiene el cliente Para reparar su vehículo y ponerlo en perfectas condiciones? Yo le presento dos opciones Una Ponerle un adictivo Un adictivo para la transmisión automática ¿Qué es lo que hace este adictivo? Te convierte Este sello duro Te lo rejuvenece Y te lo pones en un sello Totalmente suave Al ponerle el adictivo 24 horas después Ya se te va a eliminar el problema Es muy importante que sepa Que el aceite no esté quemado Y que no esté hediondo a quemado ¿Por qué le digo esto? Porque si el aceite está hediondo a quemado Ya quemó los discos Y los discos No te lo va a reconstruir El adictivo El adictivo únicamente y exclusivamente Te reconstruye el sello Este sello total Te lo convierte en un sello bueno Te le alarga la vida a la transmisión automática Puede ser por uno o dos años más Dependiendo las condiciones Que haya sufrido el vehículo Pero de que sí te garantizo De que te lo va a arreglar Y te lo va a poner fino por un tiempito más Porque posiblemente muchos clientes Todos no tienen la posibilidad De agarrar inmediatamente Vamos a reparar el vehículo Cámbiamele todo Algunos quieren que el vehículo Les dure un poquito más Para prepararse Y mandarlo a reparar Si escoge esa opción Puedes conseguir un adictivo En el país Donde usted viva Donde veas el video De donde me estés viendo Puedes conseguirlo Puedes conseguir Yo tengo videos de los adictivos Donde te dicen Donde lo puedes pedir En Estados Unidos En México O si vives en otro país Como lo puedes pedir Para otro país Tengo videos Donde lo puedes ver Puedes observar La recomendación Que te hago De los adictivos Para el vehículo En este caso El nueva sensación La otra La segunda opción Que te doy Es bajar la transmisión automática Y montarle El kit de sello Tengo videos también Donde te muestro Lo que es el kit de sello Que te trae el kit de sello Los sellos Las estoperas Las empacaduras Los anillos Les puedes montar Con esto nada más Puedes también Solucionar Ese problema Definitivo Ya ahí sí Por mucho más tiempo 7, 8, 9 años más Es importante Que cualquiera De las dos opciones Bien sea El adictivo O montándole El kit de sello Siempre le montes El filtro El filtro A la transmisión automática Es importante Para que tenga Una mejor lubricación Y Te ponga por dentro La caja A lubricar bien Y aplicar duro Los tambores Poniéndole su adictivo Y cambiándole el filtro Solucionas ese problema La otra Bajar la caja Buscarte un mecánico Que Amigo de confianza Y que te le monte El kit de sello Cualquiera de las dos opciones Dependiendo De lo que usted escoja Puede solucionar Ese problema En particular Sin más Que agregarle A este video Te quiero pedir Si no te has suscrito Que te suscribas Darle gracias A los que ya Se han suscrito A los que se están Suscribiendo Denle un like Si te pareció Importante La información Que te estoy brindando Si tienes alguna pregunta Déjala abajo Si quieres Que te haga un video Contestándote Tu pregunta Déjame el comentario Abajo Y dime Hazme un video Con mi pregunta Y yo te hago Un video Contestándole Su pregunta Hasta la próxima Amigo Espero que te haya servido Te haya sido útil Tu video Hasta luego Chao Adiós Adiós Adiós